La próxima semana serán juramentados los directores departamentales de educación que fueron escogidos luego de un proceso del que dieron fe varias organizaciones de la sociedad civil. Nosotros esperaríamos que los primeros tres días de la próxima semana puedan ya ser juramentados porque en las departamentales hay mucho trabajo al final del año y se necesita agilizar muchas cosas, tanto los anteriores como los nuevos entonces tienen que establecer un periodo de transición para la entrega, como corresponde, conforme a ley y luego entonces ya quedan debidamente en funciones. La dirigencia magisterial espera que los directores departamentales no traigan una aptitud de confrontación todo lo contrario, esperan realizar trabajos conjuntos y beneficiar a la población y por supuesto el área educativa. Nosotros esperamos de las nuevas autoridades que podamos trabajar en conjunto con el magisterio, que podamos sentarnos hay muchos problemas que se pueden solventar a través del diálogo, a través de la concertación a través de sacar adelante proyectos comunes con las departamentales en beneficio de los jóvenes en beneficio de la educación, en beneficio de los docentes. Luego de ser juramentados, los nuevos funcionarios de la Secretaría de Educación se comenzará con los trámites para los concursos de plazas que están pendientes. Para ONS Noticias, Giovanni Villalobos.